Miren a mis dos gatitos. Este es Suiza. Este es Hombre Toto. Miren qué lindos. Están en mi mochila. Mochila escolar. Y es de Elena. ¿De Elena? ¿Por qué yo no tengo una? Qué mal que no tengo una. Niños, hijos, no deben irse a la cama. Dejen de jugar con la mochila de Elena. Es nada más que de ella. Por favor, niños, miren qué carita adorable se los pide. Miren. Está bien, madre. Yo también bajaré, madre. Aquí estoy. Y aquí la vida de Moro Pazor. Y el otro hijo. Miau, miau, miau. Ay. ¿Qué es esa cosa que me está filmando? Pues nadie puede decirme. Nadie quiere insultar a este bello. Y Jorge, es un vagóneta. Y Jorge, es un vagóneta. Este es un vagóneta. Vagóneta. Es un vagóneta. Tic, 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 tic